Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. ¿Por qué se conocieron Halil Ibrahim Yehan y Faruk Turgut? El encuentro de Halil Ibrahim Yehan y Faruk Turgut en la noche de ayer organizada por la revista Allen despertó una gran curiosidad. Entonces, ¿de qué hablaron el famoso productor Faruk Turgut y Halil Ibrahim Yehan en la invitación celebrada anoche? Aquí están esos minutos y el resumen de la conversación. Por favor, vea nuestro video hasta el final para los detalles de la noticia. No te olvides de darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos a su disposición. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más recientes lo antes posible. Puedes apreciar que nos esforzamos mucho en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Le agradecemos que forme parte de esta familia en constante crecimiento. Su apoyo ilumina nuestro camino. Por favor, no nos dejen solos en este camino. Estamos agradecidos por su apoyo. La invitación de la revista Allen, que tuvo lugar anoche, fue muy comentada. Nombres famosos asistieron a la invitación. Especialmente en la invitación a la que asistieron famosos hombres de negocios, nos encontramos con coloridas imágenes de unos y otros. El primer detalle llamativo es que Melissa Dongel no asistió a esta invitación. Aunque Jalil Ibrahim Yehan y Melissa Dongel acudieron juntos a casi todas las invitaciones, la no asistencia de Melissa Dongel no escapó a los ojos del público. Jalil Ibrahim Yehan, que lucía muy elegante en la noche, estaba de muy buen humor. Jalil Ibrahim Yehan, que hizo una entrevista al final de la noche, dijo las siguientes palabras. Hablando de sus expectativas para el nuevo año, Jalil Ibrahim Yehan dijo que sería un año en el que nuestras amistades se fortalecen. Jalil Ibrahim Yehan, que dijo que deseaba que el nuevo año trajera salud y paz para todos, no dijo ni una sola palabra sobre el amor. Estas declaraciones de Jalil Ibrahim Yehan se hicieron virales en poco tiempo. Un detalle que llamó la atención en la noche fue el encuentro de Jalil Ibrahim Yehan y el famoso productor Farouk Turgut. La agradable conversación entre el famoso productor, y Jalil Ibrahim Yehan quedó reflejada en la cámara. Aquí están esos momentos y los detalles de la conversación. No dejes de verlo hasta el final para conocer todos los detalles de la noticia. Esperamos vuestros comentarios cuando termine el vídeo. Leemos atentamente y tenemos en cuenta todos vuestros comentarios. Ahora pasemos al tema que esperamos con impaciencia. No dejes de verlo hasta el final para conocer todos los detalles de la noticia. Esperamos vuestros comentarios cuando termine el vídeo. Leemos atentamente y tenemos en cuenta todos vuestros comentarios. Ahora pasemos al tema que esperamos con impaciencia. Jalil Ibrahim Yehan y Farouk Turgut, que se conocieron gracias a la invitación especial de Alem Magazine, tuvieron momentos sinceros a lo largo de la noche. Mientras que la invitación reunió a los principales nombres de los medios de comunicación y del mundo del arte, el encuentro de Jalil Ibrahim Yehan y Farouk Turgut dejó su huella en la noche. El famoso actor Jalil Ibrahim Yehan llamó la atención con su elegancia y carisma en el evento, mientras que el productor Farouk Turgut fue el centro de atención por su éxito en el mundo de los negocios y su postura profesional. La reunión del dúo también tuvo una amplia repercusión en las redes sociales. La reunión también dio pistas sobre futuros proyectos y colaboraciones. La invitación de Jalil Ibrahim Yehan y Farouk Turgut a Alem Magazine puso de manifiesto una vez más los fuertes lazos existentes en el mundo del arte y los medios de comunicación de Turquía. A lo largo de la noche, las conversaciones amistosas, las novedades del sector y los nuevos proyectos fueron seguidos con gran interés por el público. Este encuentro fue un ejemplo de la sinergia creada por la reunión de importantes nombres de la escena cultural y artística de Turquía. El éxito de Jalil Ibrahim Yehan y Farouk Turgut en el mundo de los negocios y el arte demuestra una vez más la importancia de este tipo de eventos en el sector. La reunión de Jalil Ibrahim Yehan y Farouk Turgut entusiasmo al público. Sabemos lo mucho que Farouk Turgut quería trabajar con Jalil Ibrahim Yehan antes. Dos nombres famosos hablaron del mundo del cine y de la nueva serie de Farouk Turgut, Kisil Goncalar. Jalil Ibrahim Yehan dijo que esperaba con impaciencia la serie Kisil Goncalar y transmitió sus felicitaciones a Farouk Turgut. La serie Kisil Goncalar es una de las producciones más ambiciosas de la temporada. El tema de la serie, que reúne a Osgun Amal y Ossian Deniz, coincide con Kisil Yig Serveti. Con estas dos series, Farouk Turgut ha demostrado que es el productor más ambicioso y valiente de esta temporada. ¿Qué te parece Farouk Turgut? ¿Qué serie del famoso productor has visto? ¿Qué te parece Farouk Turgut? ¿Qué serie del famoso productor has visto? El famoso productor es el artífice de series que llevaron al reconocimiento del cine turco como Erken Sikus. Vamos a ver si esta cercanía de Farouk Turgut y Jalil Ibrahim Yehan se convierte en una cooperación en el futuro. Tal vez Jalil Ibrahim Yehan también participará como actor invitado en la serie Kisil Yig Serveti. Vamos a esperar y ver. Sin embargo, Jalil Ibrahim puede no estar a favor de tal cooperación. Podemos ver Jalil Ibrahim Yehan y Farouk Turgut en otra cooperación que no sea la serie Kisil Yig Serveti. Esperamos con curiosidad que dos nombres famosos trabajen juntos. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de este tema? Sus opiniones iluminan nuestro camino, por favor denos su opinión. Vuestro apoyo nos da fuerza, te agradecemos todo lo que haces. Síguenos para seguir las novedades momento a momento. Nos encanta verte en nuevas noticias. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!